Hola que tal, bienvenidos Añepeco Vlogs. El día de hoy es algo muy extraño y muy entretenido. Estoy en un parque bastante al norte de Estambul y la verdad que es como un festival bastante grande y vamos a ver a alguien muy pulento, bueno para el carrete. Así es, Chico Trujillo en Chile, en Estambul. Chico Trujillo en Estambul. Entré gratis, soy VIP. Así que las zorras. La verdad que está la raja. Este se llama Chillout de Estambul. Estas son unas tokens, unas fichas y con estas cosas tú compráis, no compráis con dinero, compréis las tokens y las tokens las compréis en cualquier otro lugar, es un parque gigante Recién entramos, así que vamos a ver qué tal la hueá. Bueno, acabo de comer una pizza, está en la sección de comida. ¿Y el mané que tal? Pichetto. Una manzana te sale una de estas. La verdad que está toda rajas de este concierto, este Chillout Festival, es bastante grande, es un parque enorme, hay tres escenarios al mismo tiempo. Aquí tienen pizza. Tienen completos. Las pizzas acá. Las hamburguesas. Aquí tienen noodles. ¿Cola zero? ¿Es un parque de cola? ¿2 a la pasta? ¿Cuánto da grito? ¿2 a la pasta? ¿2 a la pasta? No. Muy bien. Muy bien. ¿Cola zero es un parque? ¿Cola zero? No, nada. No, nada. ¿Cola zero? No, nada. ¿Cola zero? mira vinito y bueno y la gente como me consta suba y está y se dedica a comer está toda raja las hamburguesas son filetes y la bolsa son gigantes pero me comí una visita está bastante rica así que pronto vamos a ir al trujillo kit acá está el mapa entramos aquí y ahora vamos acá a este chiquitito que se llama pero este poder stage esta es la yoga aquí va a estar el chico trujillo nosotros vamos ahora vamos a entrar acá y se ve así como que no como que no se ve escenario la música está muy fuerte la música está muy fuerte debe hacer efectivamente la música está muy fuertemente éramos después de established en el video ahora ha retrouve actores hoy akeinton ahora voy a la casa vamos a repetir que fue unaieuxión como que no quieran quereevan para estar aquí la cuestión lo que está armámilista acá en el momento que no que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias.